DJ Lomeli Si tú no estás, es muy triste despertar Solo el aroma de tu cuerpo me consuela No puedo más, siento la necesidad De decirte que te extraño, que no puedo estar sin ti Quiero tenerte amor y nunca separarnos Quiero que nos despierte el sol y por las noches arrollarnos Quiero tenerte amor, recostada en mi almohada Quiero sentir esas cosquillas de tu pelo en mi cara Tengo eso y tantas cosas más Si tú no estás, es muy triste despertar Solo el aroma de tu cuerpo me consuela No puedo más, siento la necesidad De decirte que te extraño, que no puedo estar sin ti Quiero tenerte amor y nunca separarnos Quiero que nos despierte el sol y por las noches arrollarnos Quiero tenerte amor, recostada en mi almohada Quiero sentir esas cosquillas de tu pelo en mi cara Tengo eso y tantas cosas más Quiero tenerte amor, recostada en mi cara Quiero tenerte amor, recostada en mi cara